El Registro Único de TIC es un proceso que le permite a los concesionarios del Servicio de Radiodifusión Sonora realizar la actualización de sus datos de contacto y con ello recibir información relevante y de manera oportuna sobre los programas y proyectos del Ministerio TIC, así como las respuestas de sus solicitudes y trámites en curso. ¿Cómo puede registrarse y actualizar su información? Ingrese a www.mintic.gov.co Luego diríjase a la pestaña Atención y Servicio a la Ciudadanía. Allí haga clic en Trámites, Otros Procedimientos Administrativos y Consultas Digitales de Información. Luego en el campo Escoger Categoría, seleccione Registro Radiodifusión Sonora y dé clic en Buscar. Una vez cargue la información, debe dar clic en la opción Registro TIC de Radiodifusión Sonora y por último seleccionar Procesos de Registro y Actualización. ¿Cómo se hace el proceso? Para ingresar, recuerde hacer uso del usuario y contraseña previamente creado. Si aún no ha realizado este proceso, puede consultar el paso a paso en www.mintic.gov.co Una vez ingrese a Proceso de Registro y Actualización, debe leer las Políticas de Privacidad y Condiciones de Uso. Al finalizar, confirme seleccionando el cuadro correspondiente y luego haga clic en Continuar. En el módulo de Registro de TIC, deberá seleccionar la opción Datos Administrativos y diligenciar los campos requeridos. Recuerde que la dirección debe coincidir con la registrada en los documentos presentados en el trámite. Diligenciado este apartado, debe seleccionar la opción Representante Legal Socios, donde podrá registrar y o actualizar la información del representante legal. Recuerde que, si el concesionario actúa a través de apoderado, se debe seleccionar la opción Sí e ingresar los datos solicitados. Del mismo modo, es importante que incluya los datos de los miembros de la Junta Directiva y o socios en la opción Consultar o editar miembros de la Junta Directiva, en los casos en los que al concesionario le aplique este aspecto. Luego, deberá seleccionar Datos Emisoras, donde podrá ingresar o actualizar la información de la emisora. En caso que éstas sean arriendo, también deberá ingresar los datos del arrendatario y adjuntar los soportes correspondientes. Continuando con el proceso, debe ir al ítem Cargar Documentos, donde podrá consultar o cargar los soportes requeridos para hacer el registro y actualización de la información de manera correcta. Para ello, debe hacer clic sobre la lupa ubicada al lado de cada documento. Seleccionar el signo Más, que está junto a la opción Cargar. Seleccionar el archivo a adjuntar y listo. Todos los documentos adjuntos quedarán con la confirmación Sí. Finalizando el proceso, ingrese a Datos de notificación. Aquí deberá digitar la dirección electrónica a donde desee que el MINTIC le haga llegar información referente al trámite de registro único de TIC de radiodifusión sonora. Recuerde que, si esta información está errada o desactualizada, no recibirá la información de interés que constantemente se envía desde el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. Para concluir, debe ir a la sección Acciones Radicar Solicitud. Allí el sistema le notificará el éxito del registro. Al correo electrónico registrado previamente, recibirá el número erradicado que le permitirá hacer seguimiento de su solicitud. Para más información, diríjase a la sección de registro TIC de radiodifusión sonora en mintic.gov.co.